La Presidenta del Consejo de Barranca Bermeja, Yesenia Villamizar, se refirió a la no asistencia del Gobierno Municipal a la sesión donde tuvo participación el sector cultural. Estamos escuchando al sector cultural. Habíamos citado a la doctora Dailín, pero desafortunadamente no hizo presencia el día de hoy. Pero según me informaron, vinieron, pero se retiraron. No sé qué pasaría, la verdad no sabría decirles en este momento. Pero ellos nos llegan a un oficio donde dicen que si están citados tenemos que citarlo con un cuestionario, porque así lo dice el reglamento interno en el artículo 24, el capítulo 4, si no estoy mal. La no asistencia de la Secretaría de Desarrollo al debate produjo malestar entre los asistentes. ¿Hay malestar entonces entre el Consejo y el sector cultural por la no presencia del Gobierno? Sí, claro, pues imagínense ellos solamente, nosotros hoy que podemos hacer solamente escucharlos y era lo que nosotros le decíamos al Gobierno, escuchemos y ustedes pues hay claridad en las cosas, pero desafortunadamente hoy no se puede dar. La sesión se cumplió en horas de la mañana de este miércoles.